Importante. ¿En qué sentido? En que nuestra oferta, por decirlo de manera, de ayuda, esta fundación sería a ayudar, a ayudar. Nuestras cuentas corrientes están siempre, estarán siempre en rojo, siempre. El fundador ha sido decidido, y así será. Estamos a la recanar al marginal, a la persona con menos posibilidades, por lo cual, hoy es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en todo nuestro programa abrimos, 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 el taller del escuadro, que todos hemos visto, pero no es el taller del escuadro, sino el fomento de las aficiones, que no lo tenemos. No lo tenemos. Es decir, cuando salimos de aquí, mucho quiso de revisión, pero no trabajamos el fomentar una afición. Y esto es importante. No están aquí los psicólogos, pero dirían que es clave. Dirían que no a todos les sirve el mismo sistema, que aquí te puede ir bien, pero tener una afición, o algo que te guste, es clave para la gente como nosotros. Pues nos salimos de aquí, no, no, ya veis lo que hago, el E5, sálvame, buen momento a ver, los colegas, el mar, y ahí son. Y ahí son. Oye, ¿puedo volver a subir? ¿Suena esto? Suena, suena. Vale, lo que decir, es importante, el hobby y la afición. Es importante. No.